Cada año se producen 800 millones de litros de jugo de manzana. Para elaborar esta enorme cantidad, unas máquinas cosechan más de 100.000 toneladas de manzanas en las granjas locales. Pero, ¿cómo se hace el jugo de manzana industrial? Descubre cómo se procesan las manzanas en las fábricas para obtener jugo a gran escala. El proceso de elaboración del jugo de manzana inicia con la cosecha. Alrededor del 90% de la producción de jugo se realiza durante la época de la cosecha en octubre. Desde septiembre, cuando las manzanas han desarrollado todo su sabor, son sacudidas de los árboles y cosechadas de diversas formas. La máquina agitadora de árboles sujeta el tronco con su brazo hidráulico, se sacude enérgicamente durante unos segundos y caen al suelo 60 kilos de manzanas. La mayoría de las manzanas para comer aún se cosechan a mano, pero esta máquina puede sacudir 100 toneladas de manzanas en un solo día sin problemas. Es solo una de las granjas locales que suministra la fábrica con 100.000 toneladas de manzanas cada año. Desde septiembre hasta finales de noviembre, las actividades de procesamiento en las empresas de jugo de frutas están en pleno apogeo. Se producen 800 millones de litros de jugo de manzana al año. Entre la entrega de las manzanas en los puntos de recolección y el posterior procesamiento, pasan como máximo 24 horas. Tan pronto como las manzanas tocan el suelo, comienza la producción del jugo de manzana. Las manzanas llegan a la fábrica desde las granjas locales. Durante la temporada de cosecha, cuatro de estos enormes camiones llegan cada hora. Es fundamental que las manzanas estén frescas y en buen estado al llegar a la fábrica. El proceso inicia cuando una cinta transportadora transporta las manzanas a un lugar de inspección. Un torrente de 90 toneladas de agua reciclada hace que las manzanas caigan en cuatro canales de agua. Las manzanas caen en dirección opuesta a la cinta transportadora para que las hojas y los materiales no deseados se adhieran a la cinta. La inspección inicial descarta cualquier manzana dañada o en mal estado. Las manzanas frescas y de buena calidad son esenciales para obtener un jugo delicioso y saludable. La fábrica transforma anualmente 40.000 toneladas de esta fruta en jugo de manzana. Después de la inspección inicial, las manzanas se clasifican en función de su tamaño, color, madurez y calidad. Este proceso de clasificación ayuda a garantizar que solo las manzanas de la mejor calidad se utilicen en la producción del jugo. Las manzanas defectuosas se separan para su uso en otros fines, como la producción de compota. Una vez clasificadas, las manzanas pasan por una etapa de limpieza adicional para eliminar la suciedad, el polvo y los posibles contaminantes superficiales. Esto se logra mediante un proceso de lavado con agua. Se hace de manera completamente automatizada en instalaciones modernas de procesamiento. Las manzanas se almacenan temporalmente en silos durante varias horas, antes de pasar a las etapas de procesamiento. Es importante mantener las manzanas a una temperatura y humedad controladas para preservar su frescura, hasta que se utilicen en el siguiente paso del proceso. Se realizan análisis de calidad adicionales, como la medición de la acidez, el contenido de azúcar y otros parámetros para determinar la calidad y el perfil de sabor de las manzanas. Las manzanas seleccionadas se transportan desde el área de almacenamiento hacia una estación de lavado. En esta estación, las manzanas pasan a través de una serie de rodillos y cepillos que las lavan con agua. El agua ayuda a eliminar la suciedad, el polvo y otros residuos visibles de la superficie de las manzanas. Después del lavado inicial, las manzanas se someten a un proceso de desinfección para eliminar posibles microorganismos patógenos, como bacterias y hongos, que pueden estar presentes en la piel de las frutas. Una vez desinfectadas, las manzanas se enjuagan nuevamente con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución desinfectante y asegurarse de que estén listas para el siguiente paso del proceso. Las manzanas lavadas y desinfectadas se transportan a una zona donde se les permite escurrir y secar antes de continuar con el proceso. Esto ayuda a eliminar el exceso de agua que podría diluir el jugo durante el proceso de extracción. Seguidamente, las manzanas limpias y seguras se transportan a la estación de pelado. Las manzanas se pelan para eliminar la piel. El pelado se lleva a cabo mediante máquinas especializadas que utilizan cuchillas para retirar la piel de manera eficiente. La piel de las manzanas suele contener más sólidos insolubles y puede aportar un sabor amargo, por lo que su eliminación es importante para obtener un jugo claro y sabroso. Una vez peladas, las manzanas se someten al proceso de desgarrado. Las manzanas se cortan en trozos pequeños en esta trituradora. Dentro de esta bestia de licuadora, hay una placa de molienda equipada con 28 cuchillas dentadas que a 1500 revoluciones por minuto cortan la fruta en trozos del tamaño de bocados. Para ablandar el puré y prepararlo para el jugo, el molino agrega una enzima natural llamada pectinasa que crea una reacción química. Lo que hacen las enzimas es descomponer la estructura celular de la manzana para que cuando la prensamos, libere más jugo. Durante el desgarrado, se pueden eliminar los núcleos y otras partes no comestibles de las manzanas. Esto asegura que sólo la pulpa de las manzanas, que contiene la mayor cantidad de jugo, se utiliza en la producción del jugo. A continuación, los trozos de manzana se llevan a depósitos de maceración, donde permanecerán entre 60 y 90 minutos. Estos trozos de manzana pasan por 120 metros de tuberías hacia 6 tanques de 50 toneladas. El puré de manzana se bombea en una poderosa prensa hidráulica. La prensa se llena con 9 toneladas de puré y fuerza el jugo a través de los 288 mangos filtrantes. Dentro de la prensa, los mangos de filtro retienen las pieles, las semillas y los tallos de las manzanas. Esto permite extraer la mayor cantidad posible de jugo de las manzanas trituradas y separar eficazmente las partículas sólidas de la pulpa. En las potentes prensas, se exprime el líquido del puré a elevada presión. El objetivo es romper las células de la pulpa y liberar el jugo contenido en su interior. En esta etapa, el jugo es esencialmente un líquido turbio debido a la presencia de partículas sólidas en suspensión. El puré y las piezas sobrantes de piel y semillas se calientan para producir metano, que se convierte en una energía más limpia y ecológica. Increíblemente, el puré de manzana puede alimentar a mil hogares cada año. El jugo de manzana extraído se canaliza a través de una tubería hacia los tanques de almacenamiento, dejando atrás las partes no deseadas de la manzana. Este jugo es más limpio y claro en comparación con el obtenido en la etapa de trituración, ya que se ha separado más eficazmente de la pulpa y las fibras. El jugo se filtra para eliminar las partículas más pequeñas y obtener un jugo más claro y limpio. El control de calidad es estricto. En cada etapa del proceso, toman muestras de jugo para evaluar su calidad y asegurarse de que los parámetros de fabricación estén bien controlados. Durante este proceso, se pueden realizar ajustes en el jugo para lograr el sabor y las características deseadas. Esto puede incluir la adición de ácido escórbico para preservar el color y el sabor natural de la manzana, así como la corrección del equilibrio de azúcares y ácidos para lograr el perfil de sabor deseado, y conservantes para prolongar aún más la vida útil del producto. El jugo de manzana triturado y separado se almacena temporalmente en tanques refrigerados, para mantenerlo a una temperatura adecuada y evitar la proliferación de microorganismos. Una vez enfriado, el jugo fluye a través de estos inmensos depósitos. El siguiente paso es la pasteurización. El jugo de manzana se bombea hacia un intercambiador de calor. Durante esta etapa, el jugo se calienta gradualmente a una temperatura específica. La temperatura y el tiempo de calentamiento varían según las regulaciones y las especificaciones del fabricante, pero suelen oscilar entre 75 y 90 grados centígrados. Una vez que el jugo alcanza la temperatura deseada, se mantiene a esa temperatura durante un tiempo determinado. Esto se conoce como el periodo de retención, y su duración depende de la temperatura utilizada y de los requerimientos de seguridad alimentaria. El objetivo es asegurar que todos los microorganismos dañinos sean eliminados. Después del periodo de retención, el jugo de manzana se enfría rápidamente a una temperatura segura. Una vez que el jugo ha sido pasteurizado y enfriado, se almacena temporalmente en tanques refrigerados para evitar la contaminación y garantizar la calidad del producto. Se somete a un proceso de homogeneización. Esto implica el paso del jugo a través de una máquina que rompe y mezcla las partículas añadidas, asegurando una distribución uniforme de los ingredientes en el jugo. El jugo de manzana ahora está perfectamente filtrado. Se verifica su claridad, así como su sabor, color y contenido de azúcar. Dado que se produce en octubre, debe conservarse durante todo el año. Una parte de la producción se almacena en este depósito para ser embotellada durante el año. El jugo de manzana se bombea desde los tanques de almacenamiento refrigerados hacia las máquinas de llenado. Estas máquinas llenan los envases con la cantidad precisa de jugo, asegurando que cada producto tenga la misma cantidad de líquido. Estos pequeños envases se llenan a una velocidad de 100 por minuto. Se aplican dos pequeñas rociadas de pegamento caliente a los envases. Esto asegura las pajitas en el envase. Otra línea de producción automatizada llena las botellas. Cada minuto se cierran 120 botellas con jugo de manzana pasteurizado. Una vez que las botellas están llenas, se procede a cerrarlas herméticamente para evitar la entrada de contaminantes externos. Esto ayuda a mantener la frescura y la calidad del jugo durante su vida útil. Después de ser llenadas y selladas, las botellas pasan por máquinas etiquetadoras. Una vez envasados y etiquetados, los productos están listos para ser enviados a tiendas y supermercados. Gracias a su perfecta conservación, los consumidores pueden disfrutar de este jugo en cualquier momento del año. Si quieres saber cómo se hace el jugo de naranja, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. ¡Gracias!